Comenzamos trabajando en el año 2012 con la colectividad boliviana a partir de una inquietud de la elaboración, planificación y puesta en el aire de un programa de radio. Desde ese lugar comenzamos un proyecto de acompañamiento de lo que es la gestión del directorio, la gestión institucional del directorio de la colectividad boliviana, que es su organización representativa. Desde ese año y en sucesivos proyectos, más o menos institucionalizados, un grupo de docentes y algunos estudiantes también, venimos acompañando actividades culturales, artísticas, que intentan dar visibilidad a la colectividad boliviana en Río Cuarto, siempre esto procurando una mayor integración y también la recuperación de la propia identidad boliviana por parte de los propios habitantes bolivianos e hijos de bolivianos que habitan nuestra ciudad. Específicamente de investigación hay algunos proyectos y trabajos finales de licenciatura o de posgrado que trabajan el tema de la interculturalidad y por lo general toman casos de familias bolivianas o familias mixtas argentinas-bolivianas en términos de investigación como para comprender un poco más lo que es el encuentro entre ambas culturas. Específicamente también en lo que tiene que ver con la interculturalidad en las escuelas, cómo se trabaja como proyecto educativo el encuentro entre lo boliviano y lo argentino. Más allá de eso, proyectos de extensión identificados, conozco donde participamos particularmente nosotros, que tiene que ver con acompañamiento y seguimiento de las actividades con el fin de ir facilitando algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, pero donde cada vez hay más autogestión por parte de los propios organizadores y nuestra participación es cada vez menor. Más allá de eso, proyectos de extensión identificados, conozco donde participamos en las escuelas, conozco donde participamos en las escuelas,